Música Bueno gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Call of Duty Mobile Eh, perdonad porque estos días no he estado subiendo video, vale, no he podido Eh, hoy lo que os voy a traer por el canal es jugando con la KN44, vale, Black Gold Vale, ya la tengo aquí, gente, no la he modificado yo, vale, para el que pregunte Eh, es la que te viene modificada del pase y es de lo que quería hablar porque, a ver Es bastante buena, la verdad, para estar creada por el propio juego Pues normalmente cuando creas juegos, bueno, perdón juegos Cuando, o sea, Call of Duty cuando en el pase de batalla metes armas Las armas sabéis que siempre vienen modificadas Eh, pues esta en concreto, muy mala no es, en plan, revienta bastante Y yo, a mí me ha impresionado al menos, vale Así que vamos a darle una partida, vale, gente Como veréis tengo a Price aquí Eh, no ha pasado nada importante, vale, o sea, he subido de nivel Soy nivel 40, a nada del 50, vale Y, nada, a ver si le damos aquí con la KN Vamos al duelo por equipos A ver si no toco un mapa pequeño Si toco un mapa pequeño me salgo porque no quiero jugar en Arrusear, yo quiero jugar en plan a distancia media o larga Vale, ahora vais a ver cómo funciona Scrapyard, bueno Este va para Sniper, pero también está bien para Fusil de Asalto Va bien, va bien También quería traer una partida de Battle Royale Porque hace muchísimo que no subo una Pero bueno Tengo la Type, tengo una K, una clase especial Bueno, bueno, que hay un montón de cosas a enseñar Pero iremos poco a poco Primero quiero enseñar Justo esto Vale El revólver no sé ni qué modificación llevo Pero es, ni lo uso O sea, fijaos lo que revienta, gente Funado Pensé que me habían funado, gente Falsa alarma Es que, como veis Mete mucho, eh Mete mucho y yo creo que es porque Por el cañón, creo Por el cañón o O la boca de cañón Pero también Su, en plan El contra que tiene este arma Es que las balas se gastan rapidísimo, ¿vale? O sea, no es que dure mucho Como veis Dieciséis balas me quedan ¿Por qué? Porque Y eso que tiene treinta, fijaos, eh Poco no, poco no es Poco no es, gente Treinta balas es más Está, bueno No es mucho, pero está bastante bien Para un fusil de asalto, ¿vale? Es lo normal No le voy a poner más ampliado No voy a tocar nada de esta arma Me gusta como está así Porque si le meto otro ampliado O sea, más ampliado aún ¿Vale? Se va a reducir la velocidad de movimiento Y eso lo va a hacer una mierda, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No sé, no sé qué estoy haciendo con mi vida ahora Nada Iba a decir nuclear Pero ni de coña Porque el tío se está matando mucho Oye, pero mira Hubiera estado bien sacar nuclear Y además iba por buen camino Casi me funan, ¿eh? Joder, tío Se me esliza Vale, nada 39 Voy a tirar ya todo No sé ni dónde lo estoy tirando Buena, buena Digis Tío Por culpa del pavo ese, macho En serio, tío Solo por culpa de ese El del hacha de oro, tío Por este, por este Bueno, igualmente ha jugado muy bien el tío Creo que tiene el hacha de oro No sé No, no importa Pero este tío es bueno Ha jugado muy bien Y yo Apostaría cualquier cosa Que si Si fuera dominio Hubiera sido nuclear 100% Vamos Y el tío no sé ni cómo No se la ha sacado la nuclear En fin, gente Vale Hemos jugado muy bien Hemos sacado una buena partida 12 bajas, ¿vale? He puesto 2 Entonces vamos a jugar otra Con la KN44 ¿Vale? Con la KN44 Para que veáis cómo funciona Y cómo no Al final del vídeo Os voy a enseñar En el armamento Qué es lo que yo tengo equipado En este Bueno Sí Cómo es que Te viene Aunque simplemente vosotros Si tenéis el pase de batalla Mierda, tío Apareció con la type Bueno A lo que iba Que Si vosotros tenéis el pase de batalla Es simple O sea Desbloqueáis el Hola, tú Lleva sniper, tío Lleva sniper, ¿eh? Ah, vale Que es el del fondo Nice Vale Podemos ir por aquí F Bueno, tú El del bate El loquillo Yo no sé En plan Lo único O sea A lo mejor Hay que meterle un láser A lo mejor Yo juraría Que hay que meterle un láser Solo Pero no sé Decidme en comentarios Gente Si quieren Hay que cambiarle algo O ¿Qué pasa aquí? Vale Y yo simplemente se lo pongo Yo creo que Simplemente con un láser Bastaría Te vas arriba, crack Mierda Me he quedado corto El wallbang Una mierda Casi me fun Buena, buena, buena Vamos ganando Pero no hay que No hay que cantar victoria Que Es que, gente Tiene A ver El retroceso Bueno, sí, eso Que tiene poquísimo retroceso Gente Se mueve Se mueve Sí, obviamente Porque como todas las armas Se mueven Las de retroceso Porque un arma No puede tener Cero retroceso O que yo haya visto aquí En plan Mínimo se tiene que mover un poco Pero O sea Está bien, gente Revienta bastante Yo lo que os digo Le pondría un láser Y punto O Bueno El cargador ampliado No sé si descartarlo Porque es que Te reduciría la movilidad Aunque con estos accesorios Me indica que Ya tiene muy poca movilidad Este arma Con las modificaciones Que lleva Pero yo no la veo O sea Yo veo que se mueve muy bien Gente O sea Sinceramente Recomiendo que no cambiéis Nada de este arma Salvo esas dos cosas O sea Láser O mira Otra cosa más Mirilla ¿Sabes? Una mirilla tonta Así un poco Otra Un punto rojo Diferente Pero en fin Va que te cagas Este arma O sea Fijaos Lo que revienta Mira tío Le he pegado desde A larga distancia Tío Y le he matado Bueno porque Estaba quieto también Pero Se entiende ¿Verdad? De milagro De milagro Mierda Bueno me he sacado Las rachas Quiero matar a alguien Tío Con esto Vale Lo digo Y justo lo mato Con el Con el Tío Con el racimo Está bien Está bien GG Una partida Nos acabamos de sacar Gente Vale Tampoco ha podido ser nuclear Aunque bueno No importa mucho Pero está bien Hemos jugado Muy bien Muy bien Le hemos dado bastante A ver si Llego al nivel 50 Tío Me desbloqueo la AUG Y la enseño por aquí Por el canal Y Vemos si está bien Si es una mierda O si Yo que sé Vale Más experiencia Gracias 14 bajas Bastante guay Vale Y bueno gente Finalmente Para acabar el vídeo Vamos a enseñar El armamento Bueno Si la KN Y también Me acabo de acordar Que esto no solo sirve Para los que tienen El pase de batalla Porque si tienes El pase de batalla Te lo compras Tienes la KN Y ya está No tienes que modificar nada Pues si obviamente Ya terminé modificada Vale Entonces Lo que Entonces lo que vamos a hacer aquí Vale Es Antes de nada Voy a ponerle el amuleto Si siempre se le pongo amuleto Algo Vale O sea Vale Tengo aquí Pegatinas Estaba mirando aquí Una cosa Que tenía nueva Vale Esta es la KN Que yo tengo aquí Y no solo sirve Para el pase de batalla Que os he dicho antes Que O sea Se me ha olvidado Terminar de decirlo Sino que también sirve Si tenéis la KN 44 El máximo O casi a nivel máximo Sirve muchísimo Y es muy útil Vale Son esto Estas cosas Mira de punto rojo Uno Aunque en verdad no importa Yo llevo la uno Por defecto La que viene modificada Podéis poner la que queráis Pero yo recomiendo Punto rojo Sobre todo Porque es que si no Se os va a hacer muy Grande La esta La mira Un cañón tirador OC Vale Como veréis Alcance de daño Vale Le suma El acople Le suma Precisión De expresión De balas Y control Vertical Y Empuñadura Engomada Vale O sea Empuñadura De adhesivo Engomado La granulada Te sube La precisión Al apuntar Aunque ya tiene Bastante 70 O sea No Perdón Tiene 62 Pero si esto Le suma 60 Pero igualmente Está muy bien Pega muchísimo Gente Vale Y empuñadura Apunteada Vale Que es velocidad Al apuntar Con la mira Y todo eso Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y comentad por abajo Qué clase O sea Qué debería ponerle O qué debería cambiarle O qué le pondríais Etc Un saludo gente Adiós O qué le pondrí Banker O qué les Ha O qué le pondrí